Música Si hubiera creído en tu cariño La vez que decías que si eras mía Ya me habían dicho que por tantito Yo estaba creyendo en tus besitos Que metida de pata iba a dar contigo Si hubiera creído en tu cariño Ya me habían dicho que me cuidara Pero yo creía que eran habladas Esos ojos negros que me miraron Yo mismo los vi de que me engañaron Ya me habían dicho que me cuidara Pero yo creía que eran habladas Que metida de pata iba a dar contigo Si hubiera creído en tu cariño Si te gusta el oro y me dejaste No he de perdonarte ni de culparte No he de perdonarte ni de culparte No he de perdonarte ni de culparte Gracias por ver el video.